hola hola qué tal amigos de ax tv conectando contigo si yo sé que van a decir que están haciendo a esta hora de la madrugada pues resulta sucede acontece que nos venimos al pueblo de san andrés misquic vamos a esperar ahorita que se vaya conectando la banda porque nos venimos esta madrugada de 2 de noviembre a esta alcaldía de la ciudad de méxico se llama tláhuac y hay un pueblo emblemático se llama san andrés misquic que cada año pues recibe a miles de turistas a miles de visitantes estoy sorprendido porque a comparación del año pasado esto ya se reactivó yo veo muchísima gente esta madrugada del 2 de noviembre y vamos a dar un recorrido por los lugares donde mañana no me quiero imaginar cuánta gente va a venir si hoy estoy viendo a esta hora de la madrugada esta cantidad mañana esto va a estar impresionante nos encontramos en este momento en el panteón de san andrés misquic el día de hoy por la noche es la tradicional alumbrada y bueno pues así es como se ve así es como encontramos al pueblo de san andrés misquic este 2022 estamos totalmente en vivo les vamos a pedir ahí a todas las personas que se van conectando por favor que nos hagan el paro que nos ayuden a empezar a compartir la transmisión por favor decidimos venir decidimos compartir con ustedes cómo se vive esta madrugada del 2 de noviembre como siempre marco pues ya estamos listos por así es hola qué tal amigos de las redes sociales bienvenidos a otra transmisión más totalmente en vivo para ustedes es la una de la madrugada ya de el 2 de noviembre este ahora si no pudo venir la china nos dijo que estaba un poco cansada la entendemos porque también diana hernández es una mujer muy trabajadora y bueno tenía muchos compromisos pero ya estamos acá este transmitiendo un poquito adrián de lo que se va a vivir hoy por la tarde 2 de noviembre que mis más bien por la noche bueno si la tarde en la tarde yo creo que llega toda la banda verdad todos los turistas y en la noche es la alumbrada así en este pues sí aquí estamos totalmente listos para llevar pero para esto de lo que se está viviendo de día totalmente marcante mucha gente vamos a ver de este lado comentábamos que a comparación de otro del otro año pues miren la banda ahora sí está aquí en el pueblo de san andrés miski mucha artesanía muchísima gente ya vendiendo y ojalá nos vean los pobladores de aquí de san andrés miski que tanto pedían que regresáramos este año nuestro seguidor gabo no me parece que sea algo así gabo pues ya andamos por acá amigo repórtense si son de por estos rumbos ya que hay una buena concentración de gente yo creo que hay danzantes marco así como escucho así es les recuerdo que hoy por la noche es la tradicional alumbrada pero es que ya hay gente es que esto ya está y y Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 José. Gracias. Nosotros somos familiares. Nosotros somos familiares. En este caso ahí se quedan. Si das cuenta. Ya hay restos que ya tienen muchos años. Ya los están deshaciendo ahí. Pero son de las mismas familias que rascan. Y ellos deciden ponerlo como ofrenda. Gracias. Oye lo que estamos viendo a comparación del año pasado y el anterior también. A causa de la pandemia pues había muy poca afluencia de gente. Este año yo veo más. ¿Tú cómo lo percibes? Sí. Ese año estuvo un poquito tranquilo. El año pasado fue un poquitito más en el día uno. Ahora ya con el día dos esperamos que ya aumente. Pero sí. Está en aumento ahorita. Y la tradicional velada. ¿A partir de qué hora están aquí ya con todos los muertos en las tumbas? En cuanto cae la noche. Ya empiezan a prender sus veladoras y hilos todo. Ya empiezan a la alumbrada ahí hasta amanecer. Bueno por ahí de las 3, 4 de la mañana cuando ya se empiezan a retirar. Perfecto. Pues bueno. Me gustaría que invitaras a la gente que nos está viendo que venga. Porque precisamente la velada es hoy 2 de noviembre. Exacto. Así a todos. Vengan al pueblo San Andrés Miski a la alumbrada que es el día 2 de noviembre. A partir de las 6, 7 de la noche. Pues acá los esperamos. Excelente. Te agradezco mucho. Gracias. Ahí está la información chicos. Para los que vayan a ver también este reportaje, esta transmisión express. Ya nos dieron la información. Pues ya decía yo. Y es lo que yo deducía Marco. O sea, los restos que estamos viendo en esta parte del cementerio San Andrés Miski pertenece a restos óseos reales de personas que han fallecido. De hecho, hay restos frescos. Es lo que nos acaba de decir el encargado de aquí del panteón. Entonces, esto no es ficticio. Esto no es utilería de aquí del pueblo San Andrés Miski. No. Es real. Son restos óseos de personas que fallecieron. Y luego nos dicen que los pobladores al momento de llegar a las tumbas, pues van dejando este tipo de restos. Y aquí los dejan. Hay unos que ya llevan muchos años. Es lo que nos comentaban. Y hay otros que son frescos. Son recientes. Voy a pedirle a Marco a ver si se puede acercar. Para que lo puedan apreciar. Son restos óseos reales. Estamos en vivo desde el pueblo de San Andrés Miski. Estamos en este, yo le voy a llamar altar. Son restos óseos reales de habitantes de aquí del pueblo. Unos que nos comentamos que ya tienen años. Es algo peculiar, ¿no? Sí, está interesante. La verdad, yo nunca había visto esto. Bueno, amigos de las redes sociales, pues ha llegado el momento que compartan, que comenten. Para que más gente nos vea. Y es muy importante que vean usted esta ofrenda. Está muy, muy peculiar. Y bueno, el día de hoy nos encontramos en San Andrés Miski. Justo hoy, 2 de noviembre de la madrugada. Es de madrugada. Así es. Uy. ¿De qué página es? ¿Qué página es? AXTV, hermano. Así nos encuentran. Gracias. El Centro de Medentes. Oigan, pues ahí está. Y ahí les vamos a pedir que nos ayuden a compartir. Ahorita vamos al centro y a dar un recorrido para que vean que el Comercio también está activo. nos comentaba el encargado del panteón Marco que a comparación del año pasado este día hay poca afluencia de gente, yo diciendo que había mucha no, si hay bastante pero nos dicen que no, que a comparación del año pasado hay menos Marco hoy es la primera vez que grabamos esta ofrenda, si por eso te decía tuvimos la oportunidad de grabar vamos a mucho cuidado aquí a ver voy a darme la vuelta porque me estoy enredando y el año pasado no pudimos venir hasta Cadrea si había todavía mucho protocolo por la cuestión de pandemia entonces no se pudo cabe mencionar que esto lo hacemos con mucho respeto estamos literal en el camposanto de San Andrés Mísquic entonces si hay que pasar un poquito por las tumbas les vamos a agradecer muchísimo que en cuanto vean este reportaje, esta transmisión la compartan es muy importante que nos compartan recuerden que en la cuestión cultural todo lo que tiene que ver con nuestras tradiciones ahí siempre va a estar AX TV y bueno pues esta transmisión es para todos ustedes nos preguntaba mucha gente que de donde somos bueno nos pueden encontrar como Producciones AX TV este nuestro canal de YouTube y nos van a encontrar en nuestras redes sociales Facebook como Adrián Jiménez El Show TV y AX TV conectando contigo ahí todos los días viernes en punto de las 10 de la noche estamos transmitiendo totalmente en vivo para ustedes gracias 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 gracias